Con el objetivo de que la población del municipio de Ocoyucan cuente con el servicio médico, el gobierno actual que encabeza Rosendo Morales Sánchez, a través de la Dirección de Salud, continúa trabajando para el beneficio de los habitantes. Con estas acciones se busca prevenir enfermedades, es por ello que la dirección ofrece servicios de atención médica, orientación nutricional y optometría totalmente gratuito, informó para STB Catalina Palacios.